Bienvenidos amigos del canal y amantes de la tecnología, vamos a solucionar el error por el que Steam no abre los juegos. Lo primero que tendremos que hacer será irnos a nuestra biblioteca de Steam, localizar el juego que no se nos abre y hacer los pasos que os voy a explicar a continuación. Lo primero es el juego que sea, botón derecho, nos iremos aquí a la sección de propiedades y después tendremos que irnos a la zona de archivos locales. Aquí tenemos tres opciones, realizar copia de seguridad, mover carpeta de instalación o verificar integridad de los archivos del juego. Le daremos a verificar integridad de los archivos del juego y aquí se va a hacer una verificación sobre si todos los archivos están correctos o si hay alguno corrupto para volverlo a ubicar en la zona correspondiente. Esperaremos a que se verifique la integridad de los archivos y si esto no ha solucionado el problema, iremos con el siguiente método de resolución, que va a ser irnos aquí abajo de todo a la izquierda en inicio y abriremos aquí el administrador de dispositivos. Aquí nos van a salir todos los dispositivos que tenemos en el PC. Entonces nos iremos a los adaptadores de pantalla, haremos clic con el botón derecho en el controlador de la gráfica y le daremos a actualizar controlador. Esto lo que va a hacer será actualizar los drivers de nuestras gráficas por si estuvieran desactualizados y el juego que quisiéramos abrir requiere alguna actualización reciente, pues de esta manera lo podremos realizar. Otro método que vamos a aplicar es el de borrar el caché de Steam. Entonces tendremos que abrir el cuadro de ejecutar, que lo podemos hacer si pulsamos Windows más R, que se nos abre aquí, o si no también podemos abrirlo por si no nos funciona alguna de las teclas, pulsando con el botón derecho en la barra de tareas, abriremos el administrador de tareas y nos iremos a archivo ejecutar nueva tarea. Y tendremos que poner el siguiente código, Steam, dos puntos, barra, barra, flush, config, barra. Le daremos a aceptar y nos dice que esto borrará el caché de descarga local y tendremos que volver a iniciar sesión en Steam. Queremos continuar, le daremos a que sí, le daremos a aceptar y tendríamos que iniciar de nuevo sesión en Steam sin ningún tipo de problema. Otro método que podemos aplicar es elegir una nueva ruta de instalación del archivo del juego para ver si de esta manera funciona. Entonces simplemente nos iremos al juego, haremos clic con el botón derecho y nos iremos a propiedades. Después en archivos locales de nuevo nos iremos a mover carpeta de instalación y aquí elegiremos en qué lugar debemos mover el juego que queramos en cuestión. Tras esto le daremos a mover y esperaremos a que se complete todo el movimiento de los archivos. Por último, si no nos funciona tampoco este método, lo que podemos probar también es después de haber limpiado el caché con el método anterior. No, el anterior, sería desinstalar el juego y volverlo a instalar, ya que como el caché de descarga se ha eliminado, es posible que haya algún archivo corrupto que hubiera estado puesto a mitad de descarga y de esta manera ya estaría solucionado. Simplemente le dais clic con el botón derecho, le dais a administrar y le daríais aquí a desinstalar. Tras esto le daríais clic al juego que sea en cuestión y le daremos a instalar y con esto debería estar solucionado. Otro método que podemos aplicar es haciendo clic con el botón derecho en administrar y nos iremos a ver archivos locales. Esto lo que va a hacer es abrirnos la carpeta de instalación del juego, en la que tendremos que hacer clic con el botón derecho en el tipo de archivo que se llame aplicación. Podemos ordenarlo aquí por nombre para ubicarlo en la parte de arriba y tendremos que hacer clic con el botón derecho. Nos iremos a propiedades y en compatibilidad le daremos a ejecutar este programa en modo compatibilidad para. Y aquí elegiremos el sistema operativo que tengamos en cuestión, que tendremos que consultarlo. Si nos vamos aquí, escribimos equipo, hacemos clic con el botón derecho, nos vamos a propiedades y nos saldría que tenemos el sistema operativo este en cuestión. Entonces este es el que tendríamos que seleccionar. De todas formas hay algunos métodos más que te puedo contar. Estos son los más sencillos y rápidos. Pero si no te han funcionado déjame un comentario. De todas formas estos métodos son los más sencillos y rápidos y hay algunos más. De todas formas estos son los métodos más rápidos y más sencillos. Pero hay algunos más que pueden serte de ayuda. Si no te ha funcionado este tutorial déjame un comentario especificándome exactamente qué es lo que te pasa. A ver si te puedo odiar ya que estoy leyéndome todos los comentarios de uno en uno para ayudaros en lo que necesitéis. Por eso suscríbete y deja un like en este vídeo. ¡Gracias por ver el video!